Si me besas antes que sepas mi nombre Posiblemente nos vamos de aquí Si te sientes sola y buscas su nombre Corres con suerte porque ya yo estoy pa' ti Antes de conocernos me desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Y aunque no me sé tu nombre, ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie quizás Los dos nos metimos al lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Ya ves en tu labio, vamos a lo que siga Antes de conocernos me desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más No te conozco bien Pero de mirarte ya quiero contigo Sé que tú también Deseas pasarla bien rico conmigo Me llevaste a la locura Amarrado de tu cintura Espero que no tengas dudas Y no me importa si alguien te entendía Ya eres mía Y aunque no me sé tu nombre Ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie Quizás los dos nos metimos al lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Ya ves en tu labio, vamos a lo que siga Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Y hacemos de todo lo que tú me pidas Yeah, yeah Chumbo Todo lo que tú me pidas Dami Music Hey, hey Gracias por ver el video.